La fuertes lluvias del pasado invierno provocaron un hundimiento en la colonia Guatemala y avenida Ibu, específicamente en la intercepción de la calle 5 de noviembre y 21 calle Oriente. De acuerdo con los reportes de los habitantes, ellos han realizado trabajos de rellenos temporales con costales de arena para evitar accidentes. El daño se produjo justamente en frente de una casa de esquina, impidiendo la entrada y salida de los que ahí residen. Piden que se tome en cuenta este llamado para reparar esta problemática. La reparación de este tramo de la calle Guatemala y pasaje A de la colonia La Joya ha sido anunciado varias veces, según lo recuerdan los pobladores, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Según cuentan, hace algunos días un señor volcó con su motocicleta y todo se debió a que quería esquivar uno de estos baches. Por otro lado, los automovilistas que transitan por esta zona concuerdan que las malas condiciones de la arteria aumentan los daños en sus vehículos. Wendy Castillo frente a la comunidad.